Masterplan que tiene nuestro gobernador para nuestra provincia. Estas son obras de infraestructura que se van a realizar en la presa de Embalse de Punta Negra, perdón, lo conocido como dije, Punta Negra, un poco potenciando algunas facetas que creemos que hasta ahora no han sido aprovechadas como corresponden. Si bien el objetivo de la presa es regulación del agua y la generación de energía eléctrica, está también la parte turística que tenemos en ese sector. Entre las primeras medidas fue la de liberar algunas restricciones que tenía la presa de Embalse, como fue el acceso del público en general al espejo de agua y permitir incluso poder utilizarlo para bañarse. Hemos arrancado con maquinarias, mejorando todo lo que son los accesos al perilago, ya que estaban en condiciones muy naturales donde habían escarpado y los niveles muy pronunciados que por ahí hacía inseguro el acceso hacia el espejo de agua. Con maquinarias, el aporte de vialidad, con maquinarias hemos mejorado mucho los accesos y se está trabajando en generar playas y lugares para poder bañarse de una forma segura. Eso se está ejecutando. A través de la Dirección de Recursos Energéticos también hay un proyecto que ya se ha sacado a concurso y ya también se está ejecutando, sino que es una obra metalúrgica, por lo tanto se está haciendo en taller y luego lo van a ver plasmado ustedes en el sector, que es el tema de unas torres de iluminación para poder llegar con iluminación más cerca del espejo de agua, algo que hoy no existe. La iluminación llega simplemente hasta el parador. Bueno, con estas dos torres que se van a colocar en la rampa de acceso vamos a tener una mejor iluminación más cerca del espejo de agua. Y bueno, estas torres, aprovechando la estructura de estas torres con el fin de iluminación, vamos a poder también a través del área de Innova suplir una palencia que tiene hoy el lugar, que creo que todos los que asistimos hoy, todos los sanzuaninos, lo sabemos, y que es la falta de conectividad. Vamos a aprovechar estas torres para poder tener señal de Wi-Fi e incluso se está trabajando para poder tener señal telefónica, algo que creemos que es muy importante para potenciar lo que es el turismo, no solamente para los sanzuaninos, sino el turismo que recibimos de otras provincias, apuntando que es un lugar turístico. Eso se está trabajando, se está ejecutando. Y bueno, lo que tenemos a corto plazo ahora, que es lo que vamos a licitar el 25 de septiembre, que son obras ya más de infraestructura civil, y que está apuntada esta primera etapa a marcar la presencia del Estado en el lugar para generar las seguridades y mejorar el confort del lugar y poder ser más seguro para todos los visitantes. Estas obras van a ser apuntadas en un nodo donde van a tener asentamiento las reparticiones del gobierno provincial, como son temas de seguridad, temas de medio ambiente, temas de salud, para poder atender esas necesidades y dar un lugar más seguro y como corresponde para habilitarlo para mayores gustos al lugar.